Mis pensamientos siguen siendo tuyos Mi cuerpo sigue esperando tu arrullo Entre más te alejas me acercas Cuando mi alma piensa la tuya se pone alerta Alerta Evitas mi presencia Diciendo que es maleza Regrésate a mí Y yo te cuidaré De todo lo malo Lo bueno pescaré En tu corazón depositaré Todo ese amor que necesitas tener Extraño los momentos Platicando en silencio La magia conjugada por nuestros secretos Los espacios, las pasiones Tus caricias sin temores Tu tranquilidad Tus lecciones Eres el muso de mis versos Esta conexión te netra el universo Mis besos conectan tus besos Las chispas de tu alma son Mi complemento Tan completo Evitas mi presencia Diciendo que es maleza Regrésate a mí Regresate a mí Y yo te cuidaré De todo lo malo Lo bueno pescaré En tu corazón depositaré En tu corazón depositaré En tu corazón depositaré En tu corazón depositaré Todo ese amor Que necesitas tener En tu corazón En tu corazón En tu corazón depositaré En tu corazón depositaré Gracias por ver el video